¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo el review por fin del Bison del UmiDigi Bison Aquí lo podemos ver El UmiDigi Bison Llevo ya unos cuantos días usándolo Bueno, tres días, cuatro Pero, ¿qué les puedo comentar de él ahorita? En cuanto a la duración de la batería Pues sí, 5000 mAh Pues te dura todo el día sin problemas Sí, se conecta al Wi-Fi 5G Así que también eso es muy bueno Porque, pues, tiene Wi-Fi Bueno, el Wi-Fi 5G ya saben que es demasiado rápido Yo aquí en casa tengo 200 MB de bajada Y 100 MB de subida Que sin problemas lo hace el teléfono Con la prueba de velocidad Tiene, como ya enseñé, tiene aquí al lado El botón de desbloqueo Aunque a veces cuesta un poco de trabajo Ese es tal vez uno de los peros En el botón de desbloqueo Pero... Ya te lo acostumbras También tiene el desbloqueo facial También se... Este no tiene de verdad doble clic Y no si no prende la pantalla Se me está diciendo la prueba de velocidad ahorita Si lo dejas en la mesa y lo levantas Se activa la pantalla Aunque, bueno, si lo desactivas Y lo traes así en la mano Se vuelve a prender Y eso es como que dices Bueno, un punto en contra, ¿no? O sea, bueno Pero eso hay que activárselo Como les decía 200 MB de bajada Y 100 MB de subida En la configuración del... Bueno, con el Wi-Fi 5G ¿Qué más les puedo comentar? Siento un poco pesadito Sí, está un poco pesado Pero aquí no le voy a poder poner las fotos O... Sí, ya le voy a poder Tras son las fotos Del... Quedo tomado con el teléfono Este... Y bueno, ya saben Pues usando la configuración de Google Bueno, la cuenta de Google Se restaura todo Listo, ¿no? Se restaura tus contactos También las aplicaciones Que hubieras tenido en tu teléfono Las puedes restaurar Sin problema ¿Qué más? ¿Qué me ha parecido? Pues me ha parecido bien Lo que me gusta es que trae Su volumen está bastante alto Es muy... Suena bastante Como pueden ver Sale aquí en la barreta lateral El... O sea, el sonido, ¿no? ¿Qué les puedo comentar? Bueno, ya saben, ¿no? Tienes un teléfono Que tiene 48 megapíxeles Sensor Sony Tiene protección IP68 IP69K Que significa que los puedes meter al agua Durante media hora Hasta un... Hasta... Pues se te puede caer a la tina Al baño A la taza Y no le va a pasar nada Tiene 6 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno Que esto es fantástico Aunque bueno Ya 128 como que se está convirtiendo En el estándar En el mínimo ¿Por qué? Porque al tener una cámara De 48 megapíxeles Tus fotografías suelen ser Como de 8 megas De 8 megas Así que... Pues hay... Como 100 fotos Ciento... Sí, bueno Como 100 fotos Porque ya saben, ¿no? El espacio y todo eso Puedes tomar 100 fotos En ultra alta definición O el video De hecho el video No lo he probado Debería de estarlo probando A ver, voy a probar Lo que me gusta A ver, vamos a... Voy a ver si puedo sincronizar Esto Con el video Estoy grabando ahorita Con la pantalla frontal Aquí me estoy grabando Aquí estoy viendo acá Y aquí estoy viendo acá Ahí estamos Entonces Aquí estamos Uno arriba del otro Lo que sí me gusta Es que el color Aquí el color está muy verde Y aquí en la pantalla Se ve un poquito más opaco Recuerden que Estoy grabando ahorita Con mi cámara web De Logitech Y estoy aquí Y estos son La cámara Del celular Esta es la cámara frontal Ahora voy a grabar Con la Con la cámara Este... Trasera ¿No? Vamos a grabar Con la cámara trasera El video Ahí estamos grabando Ya El... A ver Ahí me estoy viendo Ahí me estoy viendo Claramente Como se ve el video Ahorita les voy a poner Aquí el video Les voy a poner En un recuadrón No sé si lo pongo aquí O hago en switch Total Y pongo la pantalla Completa Y aquí podemos ver Bueno vamos a ver Que otras características Podemos darle Cuando llevo 5 minutos ¿No? Ok Tiene Android 10 No es el Android más novedoso Porque ya sabemos Que ya está el Android 11 Pero bueno Ah Les comentaba También trae un Un botón Otro botón Que es este Que está aquí Debajo del sensor De huellas Es el botón Se llama PPT Y SOS En el PPT Trae una aplicación Que se llama Celotalk Que bueno Pues la mayoría No usamos celo Pues igual Nada más Desinstalan Esa Porque ya viene Preinstalada Esa aplicación Lo desinstalan Y listo Porque hay A veces Que se puede Le das click Al botón Por quererlo Desbloquear También Le doy toques Aquí Palsos Sin querer Al botón De la cámara Eso si me gusta Porque como trae Aquí el botón De la cámara Tiene tres funciones Lo aprietas una vez Se abre la cámara A ver Lo aprietas una vez Se abre la cámara Pero se abre la cámara Debajo del agua Para desactivarlo Aprietas el botón De apagado Y listo Ahora Si lo aprietas dos veces Va a tomar un screenshot Ahí toma el screenshot Si lo Si lo dejan apretado No Si lo aprietan Si lo dejan apretado Se va a prender La Si lo dejan apretado Se va a prender El LED Se prende el LED Porque trae dos LEDs De iluminación Igual que para desactivarlo Lo dejan apretado Acabo de ver Que tiene aquí una Ya tiene una huella Ahí Este Ah Tiene la opción De que los botones Se puedan ocultar Para que la pantalla Se haga más grande La pantalla Se hace más grande Porque ya no ocupa La barra de los botones De hasta abajo Y eso es una Una ventaja Para los que quieren verlas En tamaño completo Ahora Trae una Una carpeta Que se llama Toolbox No se si hay un poco Pero vemos que tiene aquí Un medidor de ruido Tiene la lámpara Tiene un nivel Tiene para poder colgar los cuadros Que estén bien anivelados ¿Te crees? Puedes medir alturas con el teléfono Tiene una lupa Tiene la alarma Y la alarma Suena bastante Bastante Alarmosa No ya le bajé el sonido Tiene Flashlight Es decir Y también puede ser La Esta Para que te dé Unos Ataques de convulsión Trae un Plomo Trae Un Un Transportador Trae cuantos pasos Has dado en el día La presión atmosférica Y La brújula ¿No? Eso es lo que Trae el teléfono A mi me gusta Esta La aplicación De los pasos Porque Te mide cuantos pasos Y te dice que Por lo general Debes de De hacer Cinco mil pasos Y En este caso Pues no he dado tantos pasos ¿No? Esas son las aplicaciones Predefinidas Trae radio FM Pero necesitas A fuerzas conectar Unos audífonos Que no vienen Incluidos La duración De la carga De la batería Es de Alrededor de dos horas Cargándolo Con su cargador Que trae Ahora No lo he ¿Por qué me veo Engorroso? Ahora No lo he probado Con La carga Normal Con el cable Que trae Si se recuerdan En el Lumboxi Vimos que traía Este cablecito rojo No lo he probado Bien Bueno El día de ayer Lo estaba probando Y se me olvidó Totalmente Que lo estaba cargando Por estar haciendo Otras cosas Y se me fue el tiempo Y ya no supe Cuánto tiempo Se trató de cargar Pero si lo cargué Apagado Fueron alrededor Del 20% El 95% Fue alrededor De una hora 50 Una hora 40 Apagando Dos horas Ya se carga Apagado el teléfono Del 20% Al 90 95% Recuerde Nunca cargarlos Al 100% Siempre dejen Ese margen Del 5 O del 10% Y de tomar No hay problema Con la batería Que trae Les dura El día completo El único malo Es de que No puedo No puedo jugar Fortnite Con ese teléfono No sé si es demasiado Nuevo O realmente No es compatible Con el Fortnite No he probado Otros juegos Porque sinceramente Para jugar Está la computadora ¿No? ¿Qué más De que otra cosa Les puedo decir? Pues Las fotografías Voy a poner Las fotografías Por aquí Que he tomado Con el teléfono Este Y ¿Qué más? Pues trae Trae varias cámaras Y eso sí Las cámaras Están fáciles De saber cuál es cuál En la cámara Cuando estás tomando La cámara Aquí en la parte de abajo Vienen las Las configuraciones Bueno Las configuraciones Puedes tomar La florecita Ya sabes que es el modo macro El macro Puedes tomar panorámicas Bueno Trae el lente macro El ultra wide mode Vamos a tomar una foto Así del ultra wide mode Para que se vea Todo Ya saben En el engrane Le podemos dar click En el engrane Que tiene arriba Le damos click Y le podemos activar Ahí la ubicación De las fotografías Tiene temporizador Este temporizador No se activa con la mano Eso sí No tiene activación Con la mano Pero Puedes coger Entre varios tipos De fotografía Y si puedes poner La marca de agua Este Tiene la antivibración También trae En el modo extra Trae el modo profesional Para aquellos que son más Quisquillosos Con las fotografías Aquí tiene el modo pro Ahí lo pueden ver Aquí tiene el modo pro Y No sé Ya llegamos 12 minutos Creo que ya está bastante Bastante largo ¿Qué más? Por ahí me Por ahí No sé Están las camaritas Ahí se ven bonitas Pues ya Ya lo mojé Así que Y no le pasó nada Así que Pasó Sobrevivió ¿No? Pues Eso fue Mi Revisión Del Unidigi Bison Unidigi Bison Enfócale Cámara Enfócale Unidigi Bison No Unidigi Bison Suscríbete Bye Bye ¡Gracias!